Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos para la clase de este día? Buenas noches, Geraldine, Karen, María Elena, Cindy, Stephanie, Carlos y Samuel son los que están ya conectados por aquí, ¿verdad? Bueno, son las siete de la noche, vamos a comenzar con la clase de este día. Me imagino que en los próximos minutos por ahí se van a ir conectando, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Cindy, ¿verdad? Me imagino que unos que van en tráfico por ahí se van a ir conectando, ¿verdad? No recuerdo quién era, pero por ahí mandaba la foto que va en el tráfico, ¿verdad? Aún. Pues como les mencionaba el día de ayer, pues esta es la hora, ¿verdad? De ir ya los que salen un poquito tarde ya para sus casitas. Entonces, este, desde el móvil creo que se conectan algunos y ya cuando llegan a su casa, pues comienzan a trabajar, ¿verdad? Este, el día de mañana, ¿verdad? Ya sabemos que es asueto, no vamos a tener clase. La clase del día jueves, pues la vamos a recibir el viernes, ¿verdad? Esta es la única semana en la que vamos a tener clase el día viernes. Ya las siguientes tres semanas, pues van a ser de lunes a jueves, ¿verdad? Esa porque nos cae este asueto y entonces sí lo vamos a descansar, ¿verdad? Ahí sí se suspenden las clases en los asuetos. Tenemos para este día, perdón, las funciones condicionales. Las funciones condicionales en Excel, ¿verdad? Son la función sumar sí y contar sí. La función sumar sí es de la categoría de funciones matemáticas y la función de contar sí es de la categoría de funciones estadísticas. Vamos a ver, esta es una de las plantillas que vamos a utilizar este día. Tenemos tres, fíjense, tenemos tres libros para trabajar. Miren, este es el que les acabo de compartir porque es como, perdón, es como más básico para comenzar a trabajar con las funciones contar y sí y sumar. Sí, este libro tiene tres hojas y con este voy a comenzar. Luego nos vamos a pasar al siguiente, ya sea este. Este ejercicio es bastante completo. Aquí se hace un repaso de la función sí que hemos trabajado lunes y martes. Y también se utiliza por acá la función contar sí. También aquí se utiliza una función contar, contar punto blanco, contara, para obtener si hay celdas vacías, cuántos datos hay. Entonces aquí este ejercicio pues es muy bonito porque se utilizan, ¿verdad? Varias funciones, no solo una en específico. También está este otro. Este es más así como un juego, ¿verdad? Para utilizar la función contar porque en este no tenemos mayor información más que estos rectángulos de color que tienen ciertos números. Y aquí están ciertas características, ¿verdad? Como cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. Entonces usted tiene que utilizar la función contar sí, ¿verdad? Y seleccionar el rango de color. Pues aquí la característica le diga, ¿verdad? Entonces tenemos bastante trabajo. Esta plantilla se descarga, ¿verdad? Este libro se descarga de la plataforma, también el del ejercicio de los días de la semana. Detalle de visitas realizadas en la semana, ese también, ¿verdad? O sea que en la plataforma descargamos dos y el que yo les compartí pues son tres, ¿verdad? Tenemos bastante trabajo que realizar este día. Son las siete con cuatro minutos, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar ya con la clase de este día. De nuevo, ¿verdad? Pedirle de favor que utilicemos este chat, no el del celular porque no estoy muy pendiente de él. A excepción que alguien quiera compartir ahí la imagen de su ejercicio que no le sale la función, le da algún error. Entonces le toma ahí la foto, ¿verdad? Pero escríbame acá. Le compartí en el grupo del celular mi ejercicio porque no me sale la función, ¿verdad? Entonces ahí sí, yo tomo mi celular e inmediatamente yo ya lo veo. Inclusive ahorita que les estoy hablando del celular, yo le quito hasta el volumen, fíjense. Y por eso no me di cuenta ayer de todos los mensajes que habían escrito, ¿verdad? Por esa razón, porque no me gusta estar en la clase y que mi celular esté sonando, ¿verdad? Siento que es hasta cierto punto como una falta de respeto que uno esté aquí dando una clase y tener el celular ahí suene y suene de mensajes o llamadas. Entonces lo pongo hasta en vibrador, ¿verdad? Y a veces pues ni lo escucho de emocionada que estoy aquí haciendo los ejercicios. Entonces utilicemos este chat y si usted quiere que vea una función o algo, un problema que le está dando, ¿verdad? Entonces usted me escribe acá para yo en ese momento pues tomar el celular y ver ahí la función que, cuál es el posible error, ¿verdad? De por qué usted no le ha salido o en qué se ha equivocado, ¿verdad? Entonces así vamos a quedar. Vamos a comenzar entonces con la clase. El objetivo es lograr que los participantes conozcan y utilicen las funciones condicionales de Excel. Las funciones condicionales son aquellas que nos permiten realizar una acción siempre y cuando se cumpla con una condición determinada por el usuario, ¿verdad? Por eso son condicionales porque llevan una condición, por eso se llama, no es lo mismo contar y sumar a contar sí y sumar sí. Sumar sí se cumple un criterio, ¿verdad? Contar sí se cumple con un criterio. Dice sumar punto sí se usa para sumar los valores intérvalo de un rango que cumplan los criterios que hay especificado. Por ejemplo, supongamos que en una columna que contiene números solo quiere sumar los valores mayores que 5. Entonces, ¿verdad? Si quieren de toda una columna, de todo un listado de números contar únicamente o que se sumen, en este caso, los números mayores que 5, no puede utilizar solo la función sumar porque la función sumar, usted sabe que suma todas las cantidades, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, es cuando se utiliza la función igual sumar punto sí, digamos que el rango de las celdas es de B2 a la B, 25, ¿verdad? O sea, hay bastantes celdas, hay bastantes números. Entonces, entre comillas, vamos a escribir, en este caso, mayor que 5. Queremos que se sumen los números mayores que 5, ¿verdad? La fórmula dice para la plantilla, en este caso, bueno, aquí estamos hablando ya del ejercicio de la plantilla de lunes, ¿verdad? Que en este caso es sumar punto sí, B6, B40, igual. En esta función, el igual debe de ir adentro de las comillas. Quiero que sume los días que son lunes, ¿verdad? Esa función es para este ejercicio, miren. Como este es el detalle de visitas realizadas en el mes, ¿verdad? Y si usted se fija, creo que no sé si hay 3 o 4 secciones de semana, de lunes a domingo, ¿verdad? Y cada día, pues, tiene diferentes cantidades. Entonces, acá nos piden sacar el total de visitas realizadas el lunes, ¿verdad? Entonces, para eso utilizamos la función sumar punto sí, rango. Vamos a ver los argumentos de esta función, que son el rango de suma, ¿verdad? El criterio que es el día lunes y el rango de suma, miren. Y ya con eso nos genera, ¿verdad? Ella suma las visitas que tienen, en este caso, los días lunes. Entonces, aquí hay un lunes, tiene 1, aquí hay un lunes, tiene 6, llevamos 7. Y así lo podríamos analizar, ¿verdad? Ya lo vamos a venir a realizar. Luego dice contar punto sí. Es una función condicional de la categoría de funciones estadísticas que se utiliza para contar el número de celdas que cumplen con un criterio. Por ejemplo, para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes, ¿verdad? Igual contar sí, indica lo siguiente. ¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar? Un ejemplo sería igual contar punto sí. A dos, a cinco, que es el rango, ¿verdad? Londres. ¿Qué le estoy indicando? Pues que cuente cuántas veces aparece, ¿verdad? Londres dentro de ese rango de celdas. Luego viene acá el video que después lo vamos a ver. Y acá están los links, ¿verdad? Para descargar los dos libros. Mire, contar sí y sumar sí, que son los que yo ya tengo por acá. Voy a comenzar con este y posteriormente voy a continuar con el que les acabo de compartir. Miren, sumar, ¿verdad? Vamos a quitar este. Miren, comenzamos desde cero. Lo tenemos en blanco, ¿verdad? Vamos a comenzar. Creo que ya le di un poquito de zoom y comenzamos acá. Miren, igual. Sumar. Miren, sumar sí, ¿verdad? Tenemos el rango. ¿A dónde queremos que sume? Ese es el rango de celda, ¿verdad? Acá. Nos regresamos, ¿verdad? Punto y coma. O la seguimos acá en la barra de fórmulas. El criterio. El criterio lo vamos a colocar entre comillas, ¿verdad? ¿Qué queremos que sume? Lunes. Mire. Queremos que sume, ¿verdad? Que cuente las veces en los días lunes. Únicamente el rango de suma es a dónde va a realizar la suma. En este caso es la columna C, ¿verdad? De la C6 a la C40. Cerramos el paréntesis y el resultado que nos da es 23. Entonces, si nos ponemos acá a revisar, ¿verdad? Por ejemplo, les comentaba que ya había un lunes. Aquí hay un lunes que tiene 6. Aquí hay otro lunes que tiene 4. Aquí hay otro que tiene 6. Entonces, el total de todas esas visitas realizadas el día lunes es 23. ¿Esta función la podemos arrastrar? Sí la podemos arrastrar, pero el resultado que nos va a dar no va a ser correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá yo tengo que cambiar el criterio, el rango y el rango de suma creería que se mueve. Sí, se mueve. Hay que anclarlo, ¿verdad? Para que no se mueva. Pero en este caso, lo principal que tenemos que cambiar, si nosotros no queremos estar haciendo la función una y otra vez, pues es el criterio, ¿verdad? Que en este caso ya no es lunes, sino que es martes. Rango, punto y coma, entre comillas, criterio, martes, punto y coma, y ahora el rango de la suma. El rango de la suma son donde tenemos los días de visitas. Para el día martes tenemos 13, o sea que hay menos, ¿verdad? Vamos con el día miércoles, mire, igual, sumar punto sí, el rango, ¿verdad? Siempre va a hacer este. Ya le voy a mostrar otra forma de hacer eso cuando tenemos que hacer muchas veces la misma función, punto y coma. Aquí va a ser miércoles. Aquí a lo mejor nos dé un error por la tilde. Tilde, punto y coma, rango de suma, ahí está, mire. Esta es una de las funciones en las que si buscamos una palabra, ¿verdad? Que es el criterio en la cual lleva tilde y nosotros dentro de la función no la tildamos, pues entonces no encuentra ese resultado. En ese caso se utiliza colocar en vez de la vocal tildada el signo de interrogación de cierre y con eso usted sustituye esa vocal, ¿verdad? Y Excel pues hace una búsqueda más extensa de esa palabra y le va a agregar dentro de los resultados ya sea que la palabra esté tildada o no esté tildada, ¿verdad? Eso lo podemos hacer con miércoles y con sábado que también está acá tildado, ¿verdad? Y si no, pues le ponemos acá la vocal, vamos a ver, tildada, ¿verdad? Ahí está, mire. Cualquiera de las dos opciones, ¿verdad? Pero si va a hacer una búsqueda en una base de datos bastante extensa, pues le recomiendo más utilizar el signo de interrogación de cierre en vez de la vocal tildada. Esto es bien repetitivo, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Estamos bien con este ejercicio. Veamos cuántas hay el día jueves. Hay 29, ¿verdad? Vamos a ver, para ya no seguirla arrastrando, la voy a completar y aquí lo que voy a cambiar es los rangos. Miren, aquí no es 7, es 6. Si no me equivoco, aquí va a ser 40. 7, es 7, 40 y acá en vez de jueves lo cambiamos a viernes. Y acá pues nos va, el asistente de funciones nos va a emitir este error, ¿verdad? Y acá igual pues lo tendríamos que cambiar a sábado o domingo o lo hacemos, ¿verdad? Voy a dejar este ejercicio hasta ahí. Creo que en este pues es fácil, ¿verdad? Y aquí solo estamos practicando la función sumar. Me voy a ir al ejercicio, al libro que les compartí, porque aquí vamos a ir realizando igual suma y contar. Contar y sumar, aquí vamos a ir utilizando las dos. Espero que lo hayan podido descargar y que lo tengan ya por ahí en su equipo listo para que lo vayamos trabajando. Vamos a ver, le voy a dar un poquito de zoom acá. Dice resolver los siguientes cuadros. Miren, tenemos distrito, tenemos sección, tenemos nombres y tenemos donaciones. Y acá dice uso de la función contar sí y sumar sí. Esto es un comentario, ¿verdad? Que tienen estas celdas. Acá dice responde cuántos son de, cuántos son de los distritos. Hay tres distritos. Cuántos son de los distritos de Lima, cuántos son de los distritos de la Victoria y del distrito Comas. Y acá tenemos que sacar la donación. Entonces acá vamos a utilizar la función contar y acá vamos a utilizar la función sumar. Sumar, miren, igual contar, igual contar sí, ¿verdad? El rango, que es lo que queremos los distritos. Entonces acá vamos a seleccionar, ¿verdad? De la B5 a la B12, punto y coma, abrimos comillas. Y acá vamos a colocar el igual dentro de las comillas. Y le escribimos, queremos que nos cuente, ¿verdad? Cuántas veces está el distrito de Lima en la tabla que se encuentra en la parte superior. Miren, dice que el distrito de Lima aparece cuatro veces. Vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer ahora, contar, sí, el rango. O sea, siempre no estamos buscando, vamos a ver, agarré uno más. Es el cinco. Ahí, B5, B12. Abrimos comillas y dentro de las comillas vamos a incluir, ¿verdad? Ahora vamos a buscar la victoria. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y dice que este distrito únicamente aparece dos veces en esta tabla. Veamos la victoria, una, dos, ¿verdad? Vamos a hacer el tercero. Que es cuántas veces aparece este distrito que se llama comas. Punto y coma. Abrimos comillas. Colocamos el signo igual. Comas. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Y ahí lo tenemos. Cuatro veces está el distrito Lima. Dos veces está el distrito La Victoria. Y dos veces está el distrito coma. Mira, en esta tabla, pues como es pequeña, ¿verdad? Fácil, nosotros podemos venir a comprobar acá si están las veces que la función nos ha dado su resultado. Ahora, esto es acá en lo práctico, ¿verdad? Pero ya usado en lo laboral, digamos, porque usted tiene que analizar 500 datos, 2000 datos, ¿verdad? Entonces usted ya no tiene la oportunidad de comprobar, ¿sí? Son todas las veces que en realidad están esos datos. Entonces hay que aprender a utilizar bien estas funciones para que los datos que tengamos, pues sean correctos, ¿verdad? En el caso de la donación, dice cuál es el monto de distrito D, ¿verdad? Cuál es el monto de la donación, en este caso del distrito de Lima, mire. Entonces nos venimos igual. Ahora ya no queremos contar hoy. Queremos sumar, sí, ¿verdad? El rango. El rango es a donde está el distrito, el criterio es el distrito que buscamos y el rango de suma son las donaciones. Entonces cerramos comillas, ah, perdón, aquí no, aquí no cerré comillas. Las comillas van únicamente en el criterio. Cerramos el paréntesis y cuatro veces aparece el distrito, ¿verdad? De Lima y el total de la donación de ellos es de 10,679.93. Aquí está una vez que son 1,200, aquí está la segunda vez y aquí casi podríamos decir que se hacen los 2,000, ¿verdad? Y aquí hay 7,000 y 8,000 más los 2,000, por ahí anda, mire, 10,679. ¿Cómo vamos con estos ejercicios? Aquí tengo ya listo el chat. Yo tengo una duda en caso de la cantidad, por ejemplo, ¿por qué las letras llevan el igual dentro de las comillas? ¿En este caso? No, en el de cantidad. Ah, en el de cantidad. Ya la función está estipulada así, veamos, a veces, veamos si nos va a funcionar. En este caso, nos dio, muchas veces, si usted le quita la función, se lo va en, si usted le quita el igual, le puede dar el resultado, mire. Pero han habido ocasiones en ejercicios que si no le ponemos el igual, no nos da el resultado, no encuentra. Quizás acá, porque son pocos, podría decir que se lo encuentra, pero es como una forma de hacerlo más certero. Ah, ok, de acuerdo. Gracias. Bueno, Xiomara, ¿alguien más? Continuamos entonces, vamos a sacar ahora la donación, la donación de las victorias, mire, igual sumar, sumar sí, ¿verdad? Distrito, comillas, queremos la donación de las victorias, comillas, punto y coma, y ahora, rango de suma. La victoria, ¿verdad? Aparece menos veces y su donación, pues, ha sido más corta, ¿verdad? Más pequeña, es únicamente de dos mil setecientos treinta y seis. ¿A dónde está la victoria? Aquí está, con mil, no, perdón, mil doscientos cincuenta y seis, más mil cuatrocientos setenta y nueve, casi, ¿verdad? Está llegando a los tres mil, pero no, esa es su donación. Vamos a sacar la última de este ejercicio, mire, igual sumar, ¿verdad? De nuevo, distrito, criterio, rango, siete mil seiscientos noventa y uno es la donación de coma, ¿verdad? Acá, pues, si usted quiere, lo puede sacar y puede comprobar si esas cantidades que nos está devolviendo son exactas o no, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta acá para continuar? De mi parte, sí. Gracias, Omar, y los demás. Si alguien se ha quedado. Igual podemos continuar. Muy bien, Carlos, nadie se ha quedado. Si alguien se ha quedado o necesita que repita algún ejercicio, por favor, dígalo y no tenga pena, ¿verdad? Porque todos muchas veces necesitamos una segunda explicación de algo, ¿verdad? Y aquí, pues, para eso estamos en estos cursos para aprender, ¿verdad? Pero si todo está bien, continúo. Vamos a ver, el segundo ejercicio, cantidad, aporte, es similar. Voy a hacer este, miren, en este ejercicio vamos a utilizar esto, miren, vamos a seguir este criterio. Dice tabla de conteo y sumatoria. Tenemos códigos, tenemos los empleados, los nombres, tenemos el cargo y tenemos el sueldo básico. Entonces, acá tenemos los cargos. Queremos saber cuántos oficinistas hay, porque si usted se fija, acá se repiten, ¿verdad? Cuántos técnicos, cuántos gerentes, cuántas secretarias. Y queremos saber la sumatoria de los oficinistas, la sumatoria de los sueldos de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero acá nos indica que lo hagamos de una forma diferente. Vamos a ver, estas letras están muy pequeñas ahí. Dice, número uno, dar nombres a los siguientes rangos. Ustedes, creo que algunos ya saben, ¿verdad? Que muchas veces utilizamos los nombres de celdas o rangos de celdas para incluirlos en las funciones. De tal manera que yo no tenga que estar seleccionando todas estas celdas a la hora de incluirlas, por ejemplo, en la función contar o en la función sumar, sino que únicamente yo escriba ese rango. Lo vamos a hacer, ¿verdad? Dice que el rango de la celda C5 a la C20 se va a llamar cargos. Entonces selecciono de la C5 a la C20 y acá en el cuadro de nombre les asigno el nombre. Vamos a ver, cargos. Mira, presionamos la tecla Enter para que este rango de celda, este nombre de celda quede ya asignado. Si usted le hace un clic a cada celda, ellas independientes siguen con su nombre. Pero si la selecciono todo este rango, todo este rango de celda se llama cargos. Vamos con la siguiente. Todo este rango de celda de la D5 a la D20 se va a llamar sueldos. Sueldos, sí. Igual, presionamos la tecla Enter y lo dejamos ya establecido, ¿verdad? Entonces ahora yo no voy a utilizar los rangos de celda, sino que voy a utilizar los nombres de los rangos de esas celdas para incluirlas dentro de estas funciones. Y eso nos ahorra el trabajo de venir a estarlas seleccionando. Si usted se equivoca a la hora de asignar un nombre a la celda o a rango de celda, no es posible borrarlo desde acá. Mire, con que usted le haga clic acá y él se borre, ese nombre no se ha borrado. Cuando trabajamos con los nombres o rangos de celdas, eso está en la pestaña fórmulas, en el apartado de nombres definidos. Entonces acá está el administrador, perdón, el administrador de nombres. Entonces acá están todos los nombres, ¿verdad? Que se le asignan a las celdas o a los rangos de celdas. Y desde acá usted puede asignarlos. Si usted no lo quiere hacer desde el botón de cuadro de búsqueda, lo puede venir a hacer acá. Y si usted quiere modificar un rango porque agregó una celda de más o una celda de menos, aquí está el botón para modificar y si usted lo quiere eliminar porque se equivocó, ¿verdad? Tal y como le mostré seleccionándolo desde acá y venir a borrar el nombre acá, así no se borran ahí, no se puede, ¿verdad? Solo aparentemente usted el nombre se borró, pero cuando usted sale de ese cuadro de nombre, ahí está de nuevo el rango de celdas. Acá se eliminan únicamente con el botón eliminar, ¿verdad? Lo vamos a cerrar y vamos a continuar. Entonces ahora voy a utilizar la función contar, mire. Perdón, contar.si, rango. Ahora yo no voy a estar seleccionando todas estas celdas, sino que yo voy a utilizar el nombre de ese rango de celdas, mire, que se llama cargos. Cuando yo termine de escribir el nombre de este rango de celda, usted puede ver acá que ese rango se ha seleccionado, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil trabajar en algunas funciones lo que son los rangos de celdas y no tener que estarlas seleccionando. Más si es uno de esos días en que el mouse está como malosito y le selecciona de más o de menos, ¿verdad? Entonces sería una buena opción utilizar esta forma. Criterio oficinista. Vamos a hacerlo sin el igual y si en algún momento no nos sale, pues le incluimos el signo igual, ¿verdad? Oficinista. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, mire. Y dice que oficinistas en este listado de cargos únicamente hay tres. Aquí tenemos uno, dos, y aquí está el otro, mire, tres, ¿verdad? Entonces estamos bien. Vamos de nuevo, contar, punto sí, rango, ¿verdad? Cargos, punto y coma, criterio técnico. Aquí tenemos la e tildada, ¿verdad? Entonces podemos utilizar el signo de interrogación. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y dice que tenemos cinco técnicos. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cerramos, igual, contar sí, ¿verdad? Cargos, punto y coma. Aquí vamos con la secretaria. Secretaria. Tiene una secretaria y nada más. Una. Solo hay una, ¿verdad? Nos queda el analista, igual, contar, punto sí, cargos, analista, tenemos tres y nos falta el gerente. Tenemos cuatro gerentes, mire. Estamos bien. Entendimos cómo vamos a asignar los nombres a los rangos de celda y cómo lo vamos a incluir. Y aquí está la muestra, miren, cuando nosotros seleccionemos, ¿verdad? Acá esta celda donde está la función, acá no vamos a ver que dice C5, C20, ¿verdad? Sino que ahí aparece cargos. Ahora, si yo le hago clic ahí en la barra de fórmulas para activarla, pues acá me va a mostrar el rango de celdas que incluye ese nombre, ¿verdad? De cargos. Vamos a hacer ahora el sueldo, a sacar la suma de los sueldos, miren, en la cual igual vamos a incluir, ¿verdad? El rango, los rangos que asignamos. Rango. Los cargos. Los cargos. Cargos. El criterio. Pues acá en el criterio, sí, es diferente, ¿verdad? O es el oficinista. Y acá sí vamos a incluir el siguiente rango de celdas que son los sueldos, miren. Allí lo seleccionó ya él, ¿verdad? Sueldos, ya nosotros no tenemos que ir a hacer la selección de las celdas de 5 y de 20, y ahí tenemos el total de la suma de esos sueldos. Apliquémosle formato de contabilidad, y ahí está. Dice que la suma de los sueldos de los oficinistas son 1,050, ¿por qué? O sea que cada uno gana 350, 350, solo hay tres, ¿verdad? Son 1,050. Preguntas. Una pregunta, ¿qué sucede cuando aparece como una esquinita verde, pero el resultado en realidad está bien? Ese es el asistente de error y nos aparece cuando nosotros arrastramos la función, ¿verdad? Él identifica que hay ahí algún error porque como la hemos arrastrado y hay datos que no coinciden, ¿verdad? No coinciden, por ejemplo, si arrastramos esta función y no coincide el criterio, ¿verdad? Porque el criterio es diferente, entonces ahí le aparece ese asistente de errores. Fíjese que yo lo hice para el ejercicio donde contamos los días, las visitas de los días, y en efecto yo lo arrastré, pero luego hay uno que es el sábado que me dio error, lo eliminé y lo volví a hacer. Pero me sigue apareciendo como esa esquinita verde. Ajá, cuando ya lo corrige acá le sigue apareciendo, entonces le tiene que hacer ahí al hacerle clic, hágale clic en la opción omitir error porque usted ya lo corrigió. Y también asegúrese de haber dejado bien el rango de, no sé si en esta se arrastra, sí, porque estamos en la 6, no sé si se fijó que al arrastrarlo se baja el rango de las celdas. Porque, por ejemplo, aquí está en el 7, mire, sí, y comienza en la fila 6, entonces también hay que tener cuidado con eso porque comienza, debe de ser B6, B40 y C6, C40, pero si nosotros lo arrastramos, ¿verdad? Se baja. Entonces hay que corregir también ese rango, pero sí aparece en varios ejercicios así cuando uno los arrastra el asistente de errores. Pero si todo está bien, le puedo dar omitir, porque si estoy viendo y si está desde la B6 a la B40, y sábado tiene la tilde porque al inicio también me había dado ese problema. No le puso el signo de pregunta, no se lo puso en sábado para que no le... Ah, no, eso no se lo puse, se lo pongo al inicio. En la E, en vez de la E porque la E va tildada de... No, pues no, yo estoy, perdón, estoy en el técnico, en el caso de la de, de la de sábado, en la primera A, póngale la, en vez de la primera A, póngale el signo de... Le pongo el signo de interrogación. Ajá. Tal vez así ya no le aparece. Y dice que me sigue apareciendo el error. Ah, pues hágale clic en omitir error porque sabe que ya todo está bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, veamos aquí con... Perdón, yo una pregunta, solo si pudiera repetir, ¿cómo asignó los nombres de los rangos en cargo? No, perdón, era, sí, en el que está siendo repetitivo. Encargos y sueldos. Ajá, solo cómo hizo... Acá, ¿cómo hizo esto? ¿Cómo lo nombró? Sí, ajá, el proceso. Sí, vale, selecciona todas estas celdas, acá dice de la C5 a la C20 y acá le hace, acá le hace clic y borra la referencia de la celda que le va a aparecer ahí y escribe cargo y después presiona la tecla Enter. No me acordaba, sí lo oí. Ok, gracias. Bueno, Claudia, está bien. Bueno. Muy bien, continuamos. ¿Qué les parece esta forma de utilizar los rangos de celda dentro de las funciones? ¿Más fácil? Más sencillo. Más sencillo, ¿verdad? En vez de estar teniendo que seleccionar y sobre todo, ¿qué les digo? Más rápido. Más rápido. Aquí lo tenemos a la par, pero a veces las estamos haciendo un poquito abajo, más arriba y hay que ir. Y como yo les digo, pues en estos ejercicios para la clase, pues trabajamos con tablas pequeñitas, ¿verdad? Pero yo sé que en la práctica uno trabaja con bases de datos de 500, 15,000, 50,000 datos, ¿verdad? Entonces, ahí no se puede estar seleccionando. Uno ya no sabe si va en la 100, llegó a la 1000 y ahí arriba si se le movió o qué, ¿verdad? Entonces, en cambio, si ya tienen las celdas un nombre, pues las incluye dentro de las funciones. Ya que las funciones nos permiten incluir, trabajar, ¿verdad? Con los nombres de los rangos de celda, pues es mucho más fácil, ¿verdad? Ya vamos a terminar esta y vamos a ir a ver el video de la clase para comenzar con los otros porque se nos ha ido el tiempo. Aquí son los cargos, ¿verdad? El criterio es la secretaria. Tenemos aquí la secretaria y luego vamos con los sueldos. ¿Cuál era esta? Sueldos, ¿verdad? Sí, sueldos. Ya hasta se me olvidó si le puse sueldo o sueldo. Ahí lo tenemos. Miren, veamos este si lo podemos arrastrar. Siempre nos va a dar los 1200, pero en este caso, como el rango de celdas no se va a mover, ¿verdad? Únicamente venimos a cambiar el criterio que aquí es analista y ahí nos da ya el asistente de error, ¿verdad? Veamos qué nos dice, que la fórmula es incoherente, pero acá el rango no se va a mover porque no estamos utilizando rango de celdas. Esa es una de las ventajas. Entonces, hay que darle a omitir, ¿verdad? Vamos a modificar en la barra de fórmula, ya lo modificamos, ya lo arreglamos, pero el asistente, y aquí no, y aquí no, ah, ese no lo he arreglado, por eso no me lo tira, ¿verdad? Lo vamos a modificar y en este caso es el gerente. Vayan, ese no me tiró error, miren. Otra de las ventajas de utilizar los rangos de la celda, ¿verdad? Es que cuando usted arrastra la función, pues no se va a mover el rango de las filas o de las columnas que incluye esa referencia de donde usted quiere que las funciones busquen. ¿Por qué no se va a mover? Porque no está haciendo referencia de celdas, sino que está utilizando nombres de celdas, ¿verdad? Y en este caso, de rango de celdas, porque si es una celda, es el nombre de la celda. Y si es todo el, varias, ¿verdad? Es un rango de celdas. Vamos a ver el video de la clase, quiero ver o no sé, o pasamos al otro ejercicio. No hay preguntas, ¿todo bien? Bien, ¿cómo van por ahí trabajando? Quiero ver quiénes son los que están por acá conectados y cómo van. Ya que no hay preguntas, voy a comenzar a preguntar yo. ¿Cómo va Amílica? Cristian. José. Samuel. Estefani. ¿Cómo van? En mi caso, todo claro. He ido haciendo los ejercicios. Igual, este, en el caso, en la pantalla que tiene ahorita, ¿verdad? Sí, Samuel. En lugar de poner el nombre, también se podría seleccionar la celda, ¿verdad? En lugar de poner oficinista, técnico, se podría seleccionar la celda y Excel haría la búsqueda. Ah, sí, sí. El valor seleccionado. Sí, sí, ahí la puede usted seleccionar también. No, ah, pues, pero espéreme, espéreme, ya lo hizo así con la selección, Samuel. Sí, así probé. Sí, así funcionó. Lo hice de las dos formas. De las dos formas. ¿Y si me sacó y me da la misma cantidad? Está bien. Sí, de las dos formas se puede hacer. Ya voy a compartir. Ya voy a compartir la captura para que pronto. En ese caso, podríamos dejarla como celda absoluta para que no se vaya a mover, ¿verdad? ¿O no hay problema cuando es texto? Xiomara, este, poner acá las referencias absolutas, dice usted. Por ejemplo, si seleccionamos oficinista en lugar de digitarlo. Ah, sí, sí, también. Ajá, porque ahí al arrastrarlo va a quedar fija solo ese. Entonces, esa sería otra opción, anclar la celda donde está el cargo para que no se le mueva. Esa sería también otra opción. Muy bien. ¿Los demás? ¿Alguien más? ¿Los demás que mencioné cómo van? Vamos a ver. Lázaro creo que compartió por acá. Vaya, ya ven, si ustedes me avisan, pues yo. Aquí vengo. No, Samuel fue. Ahí nos está mostrando Samuel. Sí, ahí está la fórmula donde él ha utilizado la referencia de la celda G18. Cargos. Cargos, ¿verdad? El rango de las celdas y la referencia de la celda en vez de ver la barra de fórmulas. Sí, Samuel. Y escribir, ¿verdad? No escribir el criterio, sino que utilizar la referencia de la celda acá donde están los cargos también sería otra opción, ¿verdad? Por acá les va a quedar este otro ejercicio. Miren, ahí ustedes lo pueden resolver, ¿verdad? Igual hay que hacer acá la cantidad de veces que tenemos los distritos. Acá están los distritos. La cantidad de aportes, que serían las cuotas, ¿verdad? El total. Y suma dice, ¿qué dice este? Esta nota, sumar la cantidad y los aportes. Y acá le está pidiendo con la función mínimo y la función máximo, ¿verdad? La cuota mínima. Vamos a ver, igual min, ¿verdad? Que es la función para sacar la edad mínima. Aquí tenemos las edades, miren. La edad mínima de todas las que están acá es 12, ¿verdad? Ah, perdón, aquí voy con la cuota mínima. Igual min, que es para sacar la cuota mínima, ¿verdad? Función para sacar los valores mínimos y los valores máximos. Igual max. Igual, edad máxima es lo que nos están pidiendo acá. Y por acá que necesitamos sacar la cuota máxima, ¿verdad? Cuota máxima. Ahí está. 150 es la cuota máxima de las que se encuentran acá, ¿verdad? Y acá tenemos que utilizar la misma función sumar para sacar la cantidad, ¿verdad? De distritos y aquí, perdón, aquí va a contar y aquí va a sumar, ¿verdad? No lo voy a hacer porque ya nos avanzó bastante el tiempo y quiero pasar a este ejercicio que es bastante completo. Quizás no lo terminemos, pero por lo menos quiero avanzar un poco con este, ¿verdad? Ustedes, pues, ahí en su tiempo libre pueden avanzar con los otros, ¿verdad? Para terminarlo porque, pues, sí, le sirven a uno para estar practicando las funciones que estamos trabajando. No me voy a detener ni a poner el video de la clase. Si no me equivoco en el video de la clase, trabajo esta función y esta ya la hicimos. Entonces, mejor avanzamos con este otro, perdón, con este otro ejercicio, ¿verdad? Esta es... ¿Ese archivo está en algún lado para poder descargarlo? Este está en la plantilla, perdón, en la plataforma, está acá, mire. Este está acá y se llama, vamos a ver, este es el de contar sí. Este es el de contar sí y el de sumar es este, bueno, de los días de la semana. Entonces, ahí lo pueden descargar y este trae... Este trae dos hojas que es acá donde le mostraba, ¿verdad? Para sacar... Aquí no utilizamos... Aquí el criterio es, según lo que acá nos dice, ¿verdad? Mayores que 20, número que se repite, mire. Aquí está un ejemplo de la función, ¿verdad? Porque no es solo para sacar igual a lunes, igual a martes o igual a... Igual a los distritos, ¿verdad? No es solo para contar así, sino que también la podemos utilizar como operaciones, ¿verdad? Que en este caso es mayor o igual que... Bueno, y aquí es el 11 y aquí la función dice mayor o igual que 9 y dice, cuente los números mayores que 10 en los amarillos. Quiero ver si está buena esta función. No está buena porque aquí dice... Cuente los números mayores que 10. Mayores que 10, entonces aquí tiene que ser mayor que 10, ¿verdad? Porque ni siquiera... Si dice mayores que 10, no va a incluir el 10, mire. Este debe de ser el resultado acá, mayores que 10, ¿verdad? Y aquí dice, cuente el número de veces que aparece el 50. Entonces aquí vamos a utilizar igual. Lo único que acá cambia el rango de celdas que usted va a seleccionar de acuerdo al color. Cuente los números mayores que 20, no incluyo el 20, ¿verdad? Entonces vamos a poner mayores que 20 y vamos a utilizar el rango de los morados. Así es como vamos a hacer. Vamos a ver, voy a hacer otro acá. Vamos a hacer este otro acá, mire. Vamos a ver, vamos a ver, dice, cuente el número de veces que aparece... Ah, este es el igual en los rojos, mire. Seleccionamos el rango, ¿verdad? Que es este donde están los rojos y este es igual a 50. ¿Qué nos está tirando? Vamos a ver el rango y el criterio. No lo puse entre comillas. Ah, el punto y coma es... El punto y coma me hace falta después. Mira, dice que dos veces aparece el 50 en los rojos. Aquí hay un 50 y aquí veo otro. Únicamente hay dos, ¿verdad? Entonces así es como se va. ¿Cuántos números mayores? Mire, igual. Contar sí. Hay en los morados. Seleccionamos el rango, ¿verdad? De los números. En este caso, pues, de las celdas que tienen ese color morado. Y ahora vamos con el criterio mayor que 20. Vamos a ver si uno nos pide que eso vaya entre comillas. Miren. 20. Si ustedes se fijan acá, si yo no le coloco el signo, ¿verdad? Igual, mayor o menor dentro de las comillas me da un error. Entonces en ocasiones hay que colocarlo dentro de las comillas porque ese es el error que la función acá en este ejercicio nos está generando. Mire. Dice que hay tres números mayores que 20 dentro de los morados y es el 90, el 50 y el 30. Así es como se desarrolla este ejercicio, ¿verdad? Vámonos. No, no es este. Ay, era el mismo. Era el mismo que tenía abierto, pero en la hoja 2. Mire. Tenemos acá, ¿verdad? Un cuadro que es de compra, ¿verdad? Donde tenemos los códigos de los clientes, el nombre del cliente, la cantidad vendida, el precio en metros. Tenemos dos tipos de clientes, mayorista y minorista. Tenemos dos formas de pago, de contado y de crédito. Y acá tenemos lo que es el subtotal, ¿verdad? Que es la multiplicación de la cantidad vendida por el precio en metros. D por E4. Ese es el subtotal, ¿verdad? Y acá tenemos lo que es el descuento de cliente, el descuento de pago y el valor neto. Pero en este caso tenemos un descuento, ¿verdad? Del cliente que acá está en criterio. Mire. Dice que apliquemos un 10% de descuento a los clientes mayoristas. Y si el pago, y a los clientes minoristas no tenemos. Y si el pago es de contado, vámonos con los clientes mayoristas. Tenemos ya la función. Igual sí, ¿verdad? F4 es igual a mayorista porque en la columna F tenemos el tipo de cliente. Vamos a multiplicar el subtotal que es H4 por, de 10% es el descuento. Sí. De 10%, ¿verdad? Pero no dejemos que los clientes que son minoristas, pues si las ventas son elevadas. Cambiémoslo acá. En vez de colocarle cero, agreguémosle otro, un valor sí falso. Digamos que en el caso que los clientes no son mayoristas, se multiplique de nuevo H4 por un 5% de descuento. Ahora ya cambia, ¿verdad? El mayorista tiene descuento, pero si arrastramos nosotros esta función, en el caso de los minoristas, ¿verdad? Estas columnas que tienen minoristas, pues ya tienen un descuento. Y si no es una venta de 200 mil dólares, mire, son de 380 mil 300, ¿verdad? O sea que es minorista, o sea que esta gente vende millones, ¿verdad? Que solo a los mayoristas les quiere hacer descuento. Miren, entonces ahí modificamos ya la función. Como tenemos poco tiempo, ¿verdad? No la borre, solo modifiquele. Ahí agreguele que en vez del cero, ¿verdad? Los clientes que no son mayoristas tengan un descuento del 5%. H4 por el 5%, que es la función sí que hemos estado trabajando estos dos días. Tenemos el descuento de pago también. Y el criterio para el descuento de pago dice que si es pago de contado, hacer un 2% de descuento. Y al crédito no hay. 2% Vamos a ver, mire. Dice si la G, ¿verdad? Porque en la G tenemos la forma de pago, ¿verdad? Tenemos el contado y el crédito. Entonces dice que si es de contado, le hagamos, subámosle aquí a 4 y aquí modifiquemos, le borrémosle el 0 y establezcamos un valor sí falso. En donde digamos que el que no es de contado, sino que es al crédito, ¿verdad? Siempre la H4 por un 2%. Ya tenemos ahora, ¿verdad? Los descuentos de cliente y los descuentos de pago un poquito modificados, ¿verdad? Porque no solo le íbamos a arrastrar y íbamos a dejar en 0 las de minoristas o en 0 los del crédito. Y acá lo que tenemos es el valor neto, el cual viene siendo una resta, ¿verdad? Al subtotal le vamos a descontar el descuento del cliente y el descuento de pago. Ahí sí no tenemos nada que cambiar porque ese es el valor neto, ¿verdad? Descontarle todos los descuentos. Y aquí tenemos... Hola. Hola, hola. ¿A quién se le activó el micrófono por ahí? Hay que tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Veamos, o no sé si... Cristian quiere... Cristian, no sé si quiere preguntar o decir algo o sin querer se le está activando el micrófono. Y aquí tenemos que hacer, sacar los totales, ¿verdad? Utilizamos acá el ícono de autosuma y ahí tenemos el total de descuento de clientes, total de descuentos de pago y el total de los valores netos. Estos totales es importante sacarlos porque con eso vamos a completar todo esto. Solo tenemos cuatro minutos para terminar la clase y no me voy a extender, ¿verdad? Lo que voy a hacer es el día de mañana no tenemos clase, el día viernes iniciar con esto. El día viernes vamos a trabajar con las referencias relativas y absolutas. Entonces, déjenme ver si no me equivoco. Sí, el tema es de las referencias y eso es algo fácil que ya lo trabajan varios de ustedes bastante bien, ¿verdad? Entonces, el día viernes podemos terminar acá con todas estas funciones porque no nos va a alcanzar el tiempo, ¿verdad? Ahora, siempre que dejemos un ejercicio a medias, usted guarde ese libro, ¿verdad? Y téngalo por ahí a la mano que si yo le digo que en la próxima clase con eso vamos a iniciar, pues con eso vamos a iniciar. Y cuando nos tomamos unos 10 minutos de esa clase, ¿verdad? Y después comenzamos con la clase que es de las referencias relativas y absolutas. Y cuando el tema de la siguiente clase sea bastante, con bastante contenido, bastantes ejercicios, guárdelo siempre con cualquier clase que tengamos, unos 10, 15 minutos que el tiempo le sobra a uno porque hay clases en donde todo está claro, todo está terminado, nadie tiene dudas. Entonces, ahí abrimos ese libro y lo trabajamos, ¿verdad? Porque no vamos a dejar así y aquí cómo lo íbamos a resolver. No es que ese ya no lo terminó, sí, no lo voy a terminar en esa clase, pero en otra clase que tenga tiempo. Con gusto lo terminamos, ¿verdad? Aquí nos está pidiendo el promedio de la venta neta, miren. Entonces, aquí utilizamos la función promedio, ¿verdad? Para sacar, seleccionamos todos los valores netos sin incluir el total, ¿verdad? Y la función promedio, pues es la que saca la media, ¿verdad? Y ella nos va a devolver el promedio de la venta neta, que son todas estas, porque aquí dice ventas netas, ¿verdad? No subtotales, lo sacamos con la función promedio y nos dice que el promedio de las ventas netas es de 382,806.55. Y ahora quiere que saquemos el 30% de las ventas netas. Entonces, el 30% de las ventas netas nosotros lo tenemos que sacar con una fórmula. Tenemos el total de las ventas netas que son de 4.210.872.10, ¿verdad? Entonces, esa cantidad la vamos a multiplicar por el 30% para sacar el 30% de esa venta, ¿verdad? Que vendría a ser el 30% de las ventas netas, que viene siendo 1.263.261.63. Tenemos el promedio de las ventas netas, el 30% de las ventas netas, que lo saqué con este, ¿verdad? Y ahora tenemos que sacar la venta máxima. La venta máxima la vamos a sacar con la función max, ¿verdad? La venta máxima siempre la vamos a sacar del valor neto, ¿verdad? Quiero ver. Sí, de acá la vamos a sacar porque igual a la venta tiene que incluir todos los descuentos que se le han hecho, ¿verdad? La venta máxima que se realizó fue esta de 744.000. Ahora nos está pidiendo acá el total de los descuentos. Mire, el total de los descuentos incluye el total de descuento de clientes más el total de descuento de la forma de pago. Por eso le digo que en este ejercicio es importante sacar estos tres totales porque con ellos se va trabajando al principio de esto, ¿verdad? Todo esto demás no lo utilizamos con esos totales. Mire, la sumatoria de los descuentos es casi medio millón, ¿verdad? 517.597.90 es el total de los descuentos. ¿Qué vamos a sacar con ese total de descuentos? Si usted se fija, todas estas cantidades nos van a servir para sacar acá las acciones. Dice que si el total de los, acción para los descuentos, si el total de los descuentos es mayor a 250.000 y nos pasamos casi el doble con los descuentos, ¿verdad? Por los cambios que le hicimos, pero mañana le quitamos esos descuentos y vemos si entramos en este rango, que se revisan los descuentos, ¿verdad? O sea, estos los vamos a revisar. Y la acción para contratar personal o para generar 15 vacantes, si tenemos más de 15 clientes vamos a generar 3 vacantes y si es menor pues vamos a despedir 2, ¿verdad? Aquí está la función, miren, revisar descuentos, despedir 2 empleados y aquí nos falta el número de clientes mayoristas que lo va a sacar con la función contar, el número de clientes minoristas que también es con contar, perdón, número de clientes de crédito que es con contar, número de clientes de contado que también es con contar y acá vamos a utilizar número de clientes sin ID. No tenemos clientes sin ID, pero utilizamos la función, quitamos aquí, por ejemplo, a un cliente, ¿verdad? Le quitamos su ID y utilizamos la función contar a punto blanco. Hola. Yo tengo una pregunta, como dice que vamos a utilizar los totales, ¿podría poner otra vez la fórmula de la columna donde sacó el descuento del pago? Espérame, Xiomara, Cristian, ahorita, Xiomara, hay que tener cuidado, Cristian, se le está activando el micrófono o no sé si es que quiere preguntar, pero escuchamos bastante interferencia ahí donde usted se encuentra. Aquí, Xiomara, el descuento, espérame, voy a cerrar acá. Aquí está, ¿me? Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, nos pasamos ya dos minutos, terminamos la clase ya acá, ¿verdad? Vamos a dejarlo hasta acá porque algunos tienen otras clases, ¿verdad? Se escriben en dos cursos a veces a la vez, de inglés, de Excel o de marketing y de Excel, ¿verdad? Entonces no nos vamos a pasar, no nos vamos a extender mucho tiempo, solo estos minutos que ya nos pasamos. Nos conectamos de nuevo el día viernes, ¿verdad? Mañana no tenemos clases y el viernes, como le digo, tenemos con las referencias. Entonces iniciemos por acá, ¿verdad? Iniciemos con esto que nos ha quedado un poquito pendiente, no mucho, pero ya es poco lo que nos falta y lo terminamos y después continuamos, ¿verdad? Que tengan una feliz noche, que tengan un buen descanso. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. Y mira.